¡Vamos! No está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que honras y el amarte por completo ¿Por qué no empatas y le gustas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás te dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¡Ve a verme papá! Si te quiero alejarlas Si te descuida de una vez te felicito Si en mi hermana deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver ¡Ah! ¡Ajále, amigo! ¡Ajále, amigo! Estás a gusto, está bien y yo lo sé ¿Pero crees que ha nacido y he tenido mala raza? Si crees que otras quieren amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás te dicen si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empatas y le buscas y le buscas y le buscas? Disculpe una vez que felicito